hola qué tal cómo están bueno el día de hoy voy a hablar de un tema muy especial en donde observé un comentario de un suscriptor que me dijo que le enseñará como esta ruta de cómo aprender a ser un desarrollador backend o cómo desarrollar aplicaciones no tanto de la parte del cliente o sea de la parte que se mira el cliente mira sino de la parte del servidor la parte que está detrás pues de todo eso bonito que miramos muchas veces yo creo que hay más creadores de contenido que están orientados al front que al backend porque es más fácil explicar obviamente una interfaz que explicar algo que realmente sólo es más que todo código en algunos casos es como diagramas realmente eso no es muy atractivo para algunos pero para otros es algo muy chévere digámoslo así que disfrutan hacerlo entonces en mi caso pues les voy a contar mi historia de cómo yo terminé siendo desarrollador backend y al día de hoy pues soy ingeniero de software en una empresa en colombia en donde pues igualmente desempeño el rol de desarrollador backend bueno inicialmente les quiero contar un poquito de cómo inicié como en el en el tema de de ser un programador actualmente yo soy ingeniero de sistemas tengo la profesión ingeniería de sistemas es como la profesión que más se conoce acá en colombia pues orientadas a la informática y a las ciencias de la computación en algunos otros países es más común la ingeniería de software ingeniería informática en algunos países hay de hecho las tres o las dos lo que es informática y de software existe como este 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 concepto de que las tres son diferentes de que están orientadas a cosas totalmente distintas y bueno eso realmente depende de cada universidad de cada país en colombia la carrera que más se orienta digamos así como la programación es la ingeniería de sistemas dicen que hay la ingeniería de software es diferente pero realmente pues ya depende de cómo lo que tú decidas hacer con esos conocimientos que te dan en la universidad bueno realmente yo inicié en la universidad aprendiendo un lenguaje de programación el cual es muy conocido y se llama java con este lenguaje pues yo aprendí a programar o en la universidad donde estudié pues enseñaron a programar con este lenguaje entonces a pesar de eso también aprendí lo que vendría siendo php y javascript pero lo que quiero que entiendas es que es bueno que tú a que tú tomes alguna tecnología en particular y te especialices en ella que estudies demasiado pues en exactamente o precisamente en una tecnología en la que tú escogiste y que de igual manera también pues aprendas otras tecnologías que te van a ayudar como a enriquecer esos conocimientos o a complementar tu profesión o tu perfil profesional por ejemplo en mi caso yo soy desarrollador backend pero realmente todos los todos los desarrolladores estamos de acuerdo en que a la final pues todos hacemos un poquito de frontend igualmente de bases de datos asumimos también un rol a veces hasta de devops creando pilares pues este tema yo se lo voy a explicar un poquito más adelante pero temas de contenerización y todo esto realmente a pesar de que yo soy backend y me especializo más que todo en java con el framework de spring a la final siempre uno termina haciendo pues un poquito de todo dependiendo de las necesidades de la empresa y realmente pues tampoco hay que hacer el feo a eso porque eso como te comento enriquece tu perfil profesional y te hace ver cosas que tal vez antes no conocías y a la final pues te terminan interesando de igual manera entonces hay dos consejos aquí ya el procura ser bueno en algo tener una especialidad y ten esa capacidad de adaptación y aprendizaje realmente siempre tienes que estar abierto a aprender lo que el cliente lo que el proyecto necesite para que tú pues tengas como un perfil más extenso digámoslo así no sea sólo precisamente para algo en particular por ejemplo imagínate que yo hubiera sido sólo si yo supiera sólo java y spring realmente si eso me da un plus de que soy muy bueno en algo pero a la final ni imaginemos que yo no toco ni bases de datos que no tengo ni idea de que es sql que no tengo ni idea de que es javascript que no sé cómo es un botón en html o sea sólo quiero que te imagines eso que realmente las oportunidades laborales van a de crecer un poquito ahí estoy iniciando como darte una una introducción a lo que a lo que viene ahorita y pues de aquí ya empezamos como lo que vendría siendo o lo que aprendí yo lo que me enseñaron en la universidad para ser un desarrollador backend bueno el primero es algoritmo creo que todos los programadores de alguna u otra forma deben de en la universidad o de forma autodidacta aprendimos lo que vienen siendo los algoritmos o cómo hacer cosas tan básicas como realizar un algoritmo para la suma de dos números que es realmente el ejemplo de los de lo más novato que podemos encontrar cierto pero es muy importante esto de conocer y tener un pensamiento algorítmico ya que si bien en nuestra vida vamos a toparnos con diversos lenguajes a la final la lógica de los procesos que se realizan para resolver un problema porque eso es lo que hacen los algoritmos resolver un problema y siguiendo un conjunto de reglas cuando tú migras por ejemplo yo conocía primeramente java pero después empecé a estudiar python realmente si tú sabes programar y tienes ese pensamiento algorítmico no se te va a ser tan complicado e irte a otro lenguaje porque a pesar de que su sintaxis o tal vez su funcionamiento del mismo lenguaje obviamente van a ser diferentes la suma de dos números tanto en java como en python pues van a dar el mismo resultado igualmente eso no va a cambiar el operador va a ser el mismo en el de la suma apego bueno si consigues otro lenguaje un poquito más complicado pero realmente es lo mismo creo que el entendimiento de cómo funciona un bucle de cómo funciona un condicional de cómo funcionan las cadenas de cómo funcionan los tipos de operadores si tú sabes eso y el que realmente sabe programar emigrarse a otro lenguaje de programación creo que no va a ser un problema y entonces eso sólo lo lo consigues resolviendo problemas desde los más simples como la suma de dos números hasta un poquito más complicados tal vez como esto de generar las tablas de multiplicar de empezar a almacenar datos en un arreglo cositas así sabes si tú ya vas adentrándote más al mundo de la algoritmia vas a encontrar que hasta el día de hoy hay retos digámoslo así o páginas que se dedican exclusivamente a esto a que las personas resuelvan problemas con algoritmos entonces es muy importante para que mires que el tener un pensamiento algorítmico en la programación es fundamental y es de las primeras cosas que nosotros como programadores deberíamos hacer de hecho hay una forma de que no es precisamente empiezas a desarrollar algoritmos con lenguajes de programación como tal sino con algo que es un poquito más fácil de entender y es el pseudocódigo o sea imagínate que así de importante es que tú aprendas a resolver algoritmos y problemas a través de algoritmos los siguientes aprende cómo funciona ya sea que desarrolles no sé en aplicaciones móviles en mi caso pues desarrollo y páginas web o desarrolles tus videojuegos es muy importante que sepas cómo funciona a la vista o sea los componentes que tiene que lo que es lo que miras en una página web qué es lo que envías qué es lo que traes cómo se llama eso por ejemplo aquí tengo datos como lo que que vendría siendo el dns el dominio el hosting que es un http y que es http que es una request que es una response todos estos conceptos que a la final si entiendes su significado si entiendes como para qué sirven qué es lo que hacen realmente al momento de ponerlos en práctica se te va a facilitar un poquito más lo siguiente es que aprendas bases de datos si bien en algunas empresas tienen personas exclusivamente para administrar bases de datos en mi caso pues en mi carrera profesional al final de cuentas me enseñaron a hacer consultas sql desde las más básicas hasta las más avanzadas hacer diagramas hacer a cómo diseñar bases de datos a cómo optimizar bases de datos esto es realmente importantísimo al inicio de tu carrera ya que esto te va a permitir desarrollar proyectos propios e igualmente esto este conocimiento aplicarlo cuando ya estés en el mundo laboral o personal dependiendo de lo que tú elijas o sea personal me refiero si tú decides crear proyectos de forma independiente entonces es muy importante que aprendas bases de datos que aprendas por lo menos tenemos un gestor de base de datos en mi caso el que comúnmente se utiliza para iniciar es mysql pero en el mundo laboral ya hay otros gestores como lo vendría siendo postgres sql y por ello he tocado más que todo oracle que hay más obviamente dependiendo de la empresa ellos manejan un gestor de base de datos como tal o tú en tu caso puedes manejar un gestor de base de datos específico pero es muy bueno que igualmente te especialices en uno igualmente que conozcas lo que vendría siendo las bases de datos sql no sql perdón que vienen últimamente siendo muy famosas y muy usadas en diferentes aspectos lo siguiente es maneja un lenguaje de programación como te dije tienes que especializarte y elegir una tecnología en donde va a ser digámoslo así tu fuerte es muy importante que manejes muy bien un lenguaje de programación ya sea java ya sea cchart ya sea python go php javascript ruby cobalt bueno en fin tantos lenguajes de programación que existen hoy en día que es muy importante que tú escojas uno y te especialices específicamente en ese lenguaje que le dediques digámoslo así unas cuantas horas o minutos lo que sea al día para que cada día aprendas más cosas y veas que tiene de nuevo de funcionalidades y veas cómo puede resolver diferentes cosas de distinta manera es muy importante que sepas al detalle lo que tanto lo básico como lo avanzado de un lenguaje de programación igualmente si es tu caso que utilices un framework igualmente aplicar la misma estrategia de que seas muy especializado en él lo siguiente es lo que aprendas lo que es un API en este punto realmente ya hablamos de lo que vendría siendo y sobre lo que se hacen los servicios de software en sí lo que vendría siendo un CRUD crear, recibir o traer información, actualizar y eliminar pues lo que vendría siendo las cuatro operaciones básicas de un servicio entonces creo que aquí en este punto ya que hayas pasado lo anterior ya puedes centrarte ya en software digamoslo así empresarial o lo más común que vendría siendo en una empresa la funcionalidad de crear usuarios de crear productos, de eliminarlos, de actualizarlos, de enviar información, bueno este tipo de cositas que a la final de cuentas un API lo que hace es conectar tanto la aplicación como el almacenamiento de la misma y la lógica que tenga en medio pues que lo que hace es el API al final de cuentas el desarrollo de software lo que hace es crear estas APIs y hacer esa conexión con la base de datos hacer esa conexión con el frontend y en el backend pues está toda toda la lógica que controla lo que el usuario necesita y lo que el proyecto obviamente también necesita sin embargo a veces creo que cuando uno quiere ser programador quiere irse directamente aquí a lo que es un API y realmente esa no debería ser pues la secuencia del aprendizaje para que seas un programador en lo que sea, ya es afrón, en lo backend yo creo que siempre tienes que iniciar con algo y es lo que cuando uno inicia esto del desarrollo de software de manera autodidacta se saltan muchas cosas que si no tienes alguien ahí como un mentor que te diga ahí te falta aprender esto o ciertas cosas entonces bueno ahí hay un debate ¿no? de si la universidad es buena o si la universidad es mala si deberías ir, si no deberías ir, si es pérdida de tiempo ¿no? yo creo que eso es para un tema de vídeo completo pero creo que la universidad te da como esas bases y esa orientación ese caminito para que te digan por dónde más o menos igualmente recuerda que profesores de la universidad en muchos casos son desarrolladores igualmente como tal o tuvieron experiencia en eso entonces ellos igualmente te pueden dar como este tipo de tips o aprendizajes lo siguiente es que aprendas testing debes aprender a testear tus aplicaciones el testing no es digamos así coger una aplicación y probar si lo que espero de resultado es correcto eso si bien es parte de probar una aplicación el testing en una aplicación o en un lenguaje de programación en una tecnología es prácticamente programar créanme que yo he tenido momentos en donde me es más fácil desarrollar una funcionalidad nueva digámoslo así, que testearla testearla también es todo un arte por lo general los desarrolladores de software hacen lo que se llaman los tests unitarios sin embargo en el mundo empresarial ya hay otra parte que son especialistas en testear aplicaciones que se llaman los certificadores estas personas ya hacen testing un poquito más especializado ya crean no sólo pruebas unitarias que son las que nosotros realizamos sino que también crean pruebas modulares, crean pruebas de aceptación lo que vendrían siendo smoke test, pruebas de performance y bueno es un poco de pruebas que hacen para verificar que el producto que se está desarrollando si cumple con lo que debería cumplir sin embargo como les comento que esto no sea excluyente de que esto no te exonere de aprender porque si bien tal vez nunca tú desarrolles como un rol de certificador o de tester puedes que igualmente más o menos sepas el concepto de que es una prueba modular, de que es una prueba de aceptación de que es una prueba de performance de que es un smoke test eso es muy importante y eso enriquece tu perfil profesional eso le da un plus al profesional que quieres ser y de igual forma si en algún día te quieres dedicar no sé, queda llamando la atención el rol de certificador pues fácilmente puedes migrar a él si tú lo ves así arquitecturas de software aquí ya entramos en temas un poquito digamos así más delicados, un poquito más avanzados ya vendría siendo las arquitecturas de software esta lo que nos permite es que los proyectos que se desarrollen sean más organizados y sobre todo sean escalables esto le dan como una cierta, digámoslo así yo lo veo como más una organización al producto no es como crear carpetas porque sí realmente hay una secuencia de reglas que hay que seguir para desarrollar software no es como que yo creo una carpeta aquí y otra aquí y otra aquí porque en los videos por lo regular que se encuentra en internet nos enseñan a crear modelos, servicios qué repositorios, qué controladores y bueno, al fin de cuentas pues eso es bueno para iniciar pero ya cuando ya tienes un nivel un poquito avanzado en desarrollar software no puedes seguir utilizando la misma estructura de carpetas debes utilizar arquitecturas un poco más especializadas a microservicios por ejemplo lo que nosotros desarrollamos por lo regular es una arquitectura monolítica hay más arquitecturas de realmente que dependiendo de la empresa pues ellos la manejan que vendrían siendo arquitectura SOA y créanme que este tipo de conocimientos son los que diferencian a lo que vendría siendo un programador junior y a uno senior el manejo de cosas así de este calibre porque créanme que para este tipo de temas ya hay libros libros que te enseñan cómo hacer un código limpio cómo tener patrones de diseño bueno, todo este tipo de cosas que no son que son un poquito más conceptuales y teóricas que a la final ponerlas en práctica a veces tiene como su dificultad pero créeme que si te rodeas con personas o si tienes información buscas de manera correcta información en internet puedes alcanzar muchísimo más en tu profesión con conceptos de este estilo contenerización yo no sé si ustedes han escuchado de Kubernetes de lo que vendría siendo Docker pero esto es tan gigante y tan grande pues el conocimiento que hay detrás de aquí que se conoce al día de hoy como ingenieros DevOps lo que vendría siendo un rol nuevo muy aparte de lo que vendría siendo Back, Front bases de datos Tester aquí hay otro que se llama DevOps que es una persona que crea Pylines que son estos sistemas que nos permiten desplegar aplicaciones y igualmente esto de Docker y Kubernetes que son esto ya viene siendo desde que se vino el tema de de la nube pues estos sistemas son los que nos permiten como administrar esos servicios ya desplegados en la nube y finalmente ya que estamos hablando de la nube debes aprender servicios a nivel empresarial lo que vendría siendo Amazon Web Services y Azure que son como tecnologías que se usan en grandes empresas aquí ya hay otro tipo de almacenamiento aquí hay unos servicios de computación estas empresas lo que vendría siendo Amazon obviamente y Microsoft tienen certificaciones propias para desarrolladores para personas que conocen de estos temas entonces para que mires el impacto tan grande que puede tener el conocer sobre esto en la empresa actual donde trabajo se trabaja tanto con Microsoft Azure como igual con Amazon Web Services y si bien este tipo de conocimiento se los adquiere ya cuando estás laborando en una empresa que utiliza esto tú también puedes ir poco a poco conociendo sobre este tema e investigando sobre qué trata porque esto tiene certificaciones estas certificaciones créanme que son muy solicitadas en el mundo laboral ya que estos servicios son los que todas las empresas están empezando a usar por que son servicios orientados a la nube por la escalabilidad por lo fáciles que pueden llegar a ser administrarlos entonces una persona que sepa construir una arquitectura o que tenga conocimiento sobre ciertos componentes de Amazon o Azure le va a dar un plus gigante